hola chicas de nuevo bienvenidas a otro blog hoy ya es el día miércoles 12 de junio y aquí andamos por este lado queriendo encontrar una casa porque todavía no hemos encontrado casa así que hoy nos vamos a dedicar a andar buscando y viendo casas que ahorita llegamos aquí a una vez pero no encontramos el número de teléfono se rara porque el carro está como de su vida pero pues en esas andamos por aquí buscando la casa chicas aún no encontramos casa y ya estoy desesperada el día de hoy vamos a estar haciendo ceviche bueno yo voy a estar haciendo ceviche y les voy a grabar cómo es que lo voy a preparar porque muchas de ustedes me han preguntado cómo cómo preparo el ceviche que ven seguido cuando hago como reuniones ceviche y las margaritas y muchos de ustedes me habían preguntado que les dijera cómo cómo hacía el ceviche así que les voy a grabar para que vean cómo es que se prepara es bien fácil la única tardanza son los camarones limpiarlos y cortarlos pero ya lo demás es súper súper fácil así que pues déjenme ver aquí qué qué casas hay y ahorita las vuelvo a ver chicas como les dije el día de hoy voy a hacer ceviche así que ya tengo aquí todo lo que voy a estar utilizando aquí tengo el camarón que ya está listo vean este camarón era un camarón mediano no encontré más grande y pues bueno está partido con por la mitad por el lomo y ya después hice como cuatro pedacitos les quite una cosita que tenían aquí que es como negra para que no tenga mal sabor así que ya está listo por acá todo el camarón que voy a estar utilizando por acá tengo limones la cantidad de limones va a ser depende la cantidad de ceviche que ustedes van a querer hacer tengo también jitomates tengo esta que es pimienta negra tengo cebolla morada cebolla blanca tengo cilantro tengo sal y esta salsa chicas que es la que le va a dar el sabor al ceviche está súper rica tratenla y pues ahorita más o menos les voy a estar explicando cómo es que voy a comenzar a preparar el ceviche lo que voy a hacer es exprimir todos los limones en este bowl porque aquí es donde voy a estar cociendo el camarón déjenme avanzar un poquito con los limones y ahorita les muestro más o menos como ya que tengamos el limón aquí en el bowl lo que vamos a hacer es poner pimienta molida yo estoy utilizando esta así que le voy a estar poniendo bastantita pimienta molida también aquí mismo voy a estar aplicando sal ya ustedes van a ir probando más o menos si le falta pues le ponen más vayan poniéndole poquita a poquita para que no se les vaya a salar ahora voy a estar aplicando aquí mismo la salsa que es habanero extra picante le voy a ir agregando depende como es que lo quiera de picoso porque ya ven que varias personas no comen tanto picante así que pues ahí se van a ir viendo como es que lo quieren yo le voy a poner un poquito más de salsa porque me gusta que pique demasiado ahora sí después de este paso lo que vamos a hacer es poner aquí adentro el camarón que ya tenemos previamente limpio y lo vamos a ir poniendo de esta manera ustedes van a ver si es que le hace falta más jugo de limón como ven ahí se ve como que le falta un poquito más de limón le voy a exprimir otros cuatro o cinco limones para que se alcance a cubrir un poquito más y después de este paso le voy a poner papel aluminio aquí arriba y lo voy a dejar para que se cocine más o menos como unos 30 40 minutos eso va a depender también de la persona hay personas que se les cose rapidito el camarón y hay personas que les dura más así que vamos a estar chequeando de vez en cuando y vamos a hacer este movimiento para que todo el camarón se vaya cocinando y pues ya después que esté cocinado el camarón regreso con ustedes para que vean qué es lo que voy a estar cortando el siguiente paso va a ser cortar los quitomates cebolla cebolla morada y el cilantro en cubitos como si fuéramos hacer pico de gallo a mí me gusta retirarle esta parte de adentro que es la vena vean porque ya ven que esto suelta como más agüita así que a mí me gusta retirársela con una cuchara vean vean chicas ya está bien cocido el camarón vean ahorita le voy a agregar lo que viene siendo el tomate la cebolla vean y aquí es donde voy a ver si le hace falta más o no yo creo que si le va a hacer falta vean espero que realmente se haya visto bien los primeros cortes del del ceviche porque se los grabé con el celular yo creo que le voy a poner un poquito más de jitomate y de cebolla y y el cilantro vean vean ya está listo el ceviche ya nada más para ponerlo en la tostada ponerle aguacate mayonesa ahora les voy a enseñar como lo voy a preparar para que ustedes puedan ver vamos a tomar una tostada a ver me gusta ponerle mayonesa vean la mayonesa es la que le da el sabor me gusta ponerle mayonesa y ahora le pongo el ceviche vean uy se me anda cayendo todo le pongo aguacate y ahí está ya le puse el ceviche el aguacate la mayonesa ahora le voy a poner un poquito de chile habanero y así queda la tostada súper súper rica fácil de hacer y la verdad es que están riquísimas voy a comer y al ratito les muestro qué es lo que vamos a andar haciendo por aquí vean ahí va la lía a meterse ya acá no aquí no allá no 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 no